Música Amigos, amigas ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo programa aquí en Magia FM Radio y Televisión Os saluda Alberto Lajas Y sí, Radio y Televisión porque podéis elegir si queréis escuchar el programa o verlo Si lo queréis ver, pues nos podéis encontrar aquí en Magia FM en YouTube O si queréis escuchar el podcast, pues ya sabéis que nos encontráis en Magia FM Radio Online en iVox Bueno, hoy vamos a tratar con mi amiga Anai Rando, que es una maestra espiritual, terapeuta, maravillosa Un tema profundo, la importancia de las uniones sagradas en la pareja para poder ser felices, para avanzar Cuando hablamos de uniones sagradas, obviamente estamos hablando de algo muy profundo Porque en una pareja puede haber amor romántico, puede haber erotismo, puede haber muchos aspectos Pero quizá el que puede hacer que esa pareja sane y avance y puedan estar juntos eternamente Que eso es más profundo, pues necesitan conseguir tener esa unión sagrada ¿Cómo conseguir esa unión? ¿Y qué realmente, qué aspectos debemos saber sobre este tema de la unión sagrada? Pues es algo que nos va a desvelar Anai Rando Así que hacemos una pequeñita pausa y conectamos con Anai Rando Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior Debes leer los libros de Alberto Lajas De venta exclusiva en Amazon Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas Continuamos con el programa Bueno amigos, pues después de este pequeño pausa que hemos hecho Continuamos aquí en Magia FM y tenemos ya aquí, como os he anunciado en la introducción A nuestra invitada hoy, Anai Rando Anai, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, buenos días Alberto Pues muy bien, encantada de estar contigo, encantada de estar en tu programa Y bueno, de poder divulgar estos mensajes Pues hoy vamos a hablar de un tema muy profundo que es la importancia de la unión sagrada para poder avanzar Pero antes de eso, como quizá haya gente que todavía no te conozca Nos gustaría que hagas un pequeño resumen de quién eres y qué haces en tu vida, Anai Bueno, pues bueno, Anai es una persona totalmente dedicada Soy una persona totalmente dedicada a lo que es el mundo del crecimiento y el desarrollo personal Y del desarrollo espiritual Desde muy pequeña yo ya nací con unas ciertas virtudes abiertas Y he tenido siempre como muy desarrollado mi sistema de sensores, ¿no? Y de captar energías y de sentir Y eso me ha ido llevando a desarrollar, pues bueno, pues diferentes técnicas y diferentes meditación A través de la meditación, a través del Reiki, a través de muchas técnicas que utilizo Pues al final terminé facilitando y teniendo mi espacio, ¿no? Teniendo mi escuela En el cual, en él, lo que hago es, pues desarrollar, pues que las personas aprendan a saber vivir ¿No? Entonces, mi Anai, pues yo, pues me dedico a ayudar a las personas a aprender a saber vivir, ¿no? Tener un poquito de herramientas para poder sobrellevar esta vida Y entender que la vida es maravillosa y que si no lo es en algún momento Es porque no tenemos la herramienta, no hemos encontrado la pieza que tiene que encajarse Para que la vida siga fluyendo, ¿no? Además, los alumnos o pacientes que tengas tienen que estar encantados contigo Porque ya te lo he dicho antes, tienes una sonrisa maravillosa Y eso en un terapeuta es muy importante Porque sonreír, pues ya te hace sentir bien con la persona que te va a ayudar en tu proceso Oye, Anai, has elegido el tema de la importancia de la unión sagrada para poder avanzar ¿Podrías explicar, para empezar, a qué nos referimos cuando hablas a uniones sagradas? Vale, sí, encantadísima de este tema Porque creo que es un tema que lo necesitamos todos Y se necesita abrir conciencia en el tema de las uniones sagradas Cuando yo llamo uniones sagradas, hablo a relaciones de personas, de parejas Que puedan encontrar un equilibrio espiritual entre ellos Para poder tener una relación sublimada, ¿no? Porque estamos acostumbrados, o la mayor parte de la población está acostumbrados A relaciones basadas en lo sexual O relaciones basadas en cosas que realmente terminan siempre confrontados, ¿no? En competitividad Y realmente se ha desvirtuado mucho lo que es la relación de pareja Por eso hay muchísima gente que ha decidido, por ejemplo, estar sola, ¿no? Hay muchísima gente y esto es alarmante Entonces considero que es una falta de conceptos o de conocimientos realmente El ser humano no ha venido al planeta a estar solo y a no formar vínculos Realmente podemos crecer y evolucionar solos, indudablemente Pero cuando tú creces, evolucionas y trabajas tu parte espiritual en relación con otra persona En un matrimonio, en una unión, en una relación en la cual ambas personas evolucionan juntas Se multiplica muchísimo más lo que es el don de evolucionar en el planeta Pero Nay, qué cosa más profunda y fuerte y difícil has dicho Porque si ya es difícil convivir, porque lo vemos ahí, los divorcios están ahí, ¿no? Ya ser dos en un aspecto sagrado y espiritual No sé, me parece algo, no sé si difícil, pero sí muy fuerte, ¿no? Bueno, yo estoy convencida y lo que siento y lo que canalizo también Es que a medida que está subiendo la vibración en el planeta Se van transformando también las relaciones Ahora estamos como en ese movimiento en el cual pues la gente pues está como un poco desvirtuándose De lo que son las relaciones de antes O saliendo de esas relaciones tóxicas, podríamos decir, muchas tóxicas Y entrando en decir, bueno, pues yo necesito soledad o me quedo solo, me quedo sola Pero porque realmente estamos en un punto de transición Hacia elevar un poquito el conocimiento y la conciencia personal Para poder relacionarnos desde un lugar mucho más espiritual Y mucho más profundo con la relación de pareja Yo me he encontrado a veces con personas en relación de pareja de veintitantos años Y no poder mirarse a los ojos, Alberto No poder mirarse a los ojos Veintitrés años de casados y mirarse a los ojos Y evitar la visión, ¿no? Y dices, ¿dónde está la profundidad en una relación después de veintitrés años, no? Sabes que el otro día, hablando mi esposa Arantxa y yo Llegamos, va a hacer veintitrés años juntos Y mirándonos a los ojos abrazados Y llegamos a la conclusión de que hemos pasado Yo creo que esa fase que estás hablando tú O sea, pasamos por la fase erótica, romántica Las fases que hay que pasar Pero es que ahora mi esposa y yo nos miramos Nos abrazamos y nos sentimos Por ahí va la cosa que tú quieres explicar, ¿no? Ahí va, ahí va por ahí Lo que ocurre es que para llegar ahí Para llegar ahí y llegar a esa unión sagrada Hay que ir haciendo como una construcción personal Cada uno tenemos que ir haciendo una construcción personal Indudablemente una unión sagrada no se va a dar con dos personas Que no están despertando Que no han trabajado su autoconocimiento O no han trabajado un poco esas limpiezas de emociones del pasado Una persona que vive constantemente en reproche del pasado Le va a costar tener una relación sana en el presente Una persona que se queda muy colgada en una relación pasada Le va a costar intimar en todos los aspectos en una relación presente Entonces, una relación sagrada siempre se va a dar En personas que están dispuestas a evolucionar Y dejar por completo el pasado Para construir lo que pueden ser en ese futuro, ¿no? Me recuerda un poco a lo que estás hablando A la filosofía del tantra Que al final el tantra lo que busca no solo es No es un acto sexual en sí Sino la unión o la conexión energética de dos almas, ¿no? Por decirlo así, ¿no, Anaín? Totalmente Totalmente Totalmente, sí, sí Y antes uno quería decirle la palabra tantra Porque como muchas cosas en la actualidad se han desvirtuado Mucho del tantra que ofrecen ahí fuera No es el tantra verdadero y el genuino y original Porque realmente el tantra es sublimar la energía del amor ¿No? Y ya es más allá de la sexualidad Es más allá del contacto físico Va al contacto de ese de almas Que sí se puede llegar a cabo Pero hay un camino por recorrer Primero al personal Y después en esa unión de dos personas Tener la paciencia La dedicación El mimo De ir cuidando la relación Para ir juntos Emergiendo esa energía Y elevando esa energía Claro, pero Anaín Para llegar a esa unión sagrada De dos personas Entiendo que primero Uno tiene que trabajar de forma individual ¿No? Porque si uno está conectado con lo espiritual Y el otro no Ahí va a haber una pata que cojea ¿No? Bueno, aquí pueden surgir dos cosas Ambos Tener que ya estar trabajando En el camino espiritual Que quiero aclarar el tema del camino espiritual Que a veces la gente cree que es Solo estar meditando y rezando mantras ¿No? No El camino espiritual es una conciencia de vida En el cual aprendemos a vivir En un estado de vibración En el cual cuando vienen los problemas Los afrontamos desde una coherencia En vez de sumergirnos en el victimismo Nos afrontamos a una coherencia Y estamos conectados con el cielo y con la tierra Para mí eso es lo espiritual Entonces, dos personas adultas Que pueden conectar desde ahí O dos personas que ya se están trabajando Y están en ese ritmo Podríamos decir en esa danza de vida Pues pueden encontrar Y seguir evolucionando juntos Porque va a empezar el reto De la paciencia El reto del respeto El reto de cada uno tener su individualidad Pero juntos tenemos nuestro encuentro Eso es Y todo eso es una gran evolución Pero luego está el otro camino, Alberto El otro camino Que es que Sí que puedes encontrar otra persona Que no esté despierta espiritualmente O que no haya empezado un camino Pero diga Ay, pues me resuena esta relación Me resuena esta conexión con esta persona Y me Me introduzco Porque yo he conocido personas Que no tenían O sea, una persona muy espiritual Y otra persona le llegó a su vida No era nada espiritual Y en poco tiempo esa persona Escalar, escalar, escalar Y en poco tiempo Ponerse a la misma A nivel espiritual Que estaba la otra persona ¿Por qué? Porque le resonó Porque abrió su corazón Porque se dejó ir El amor le empujó A crecer He visto muchas parejas Cuando un miembro de la pareja fallece Y el otro se queda Pues con esa tristeza Que hasta le puede llegar a matar Y entonces me da la sensación Con lo que estás contando Que cuando dos personas llegan A esa unión sagrada Aunque uno de los dos Físicamente desaparezca Seguirá conectado con el otro Tengo esa sensación ¿Qué quieres explicar esto? Bueno, también Esto es Podríamos decir Una etapa más allá ¿No? Más allá Sí, indudablemente Sí Indudablemente Cuando hay Una conexión En la cual Ambas personas Han forjado El camino juntos Y han sorteado Las dificultades Y han ido ascendiendo Esa unión va a ser Muchísimo más 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 profunda Y se va a dar Más allá del cuerpo También ¿Vale? Pero Yo también me refería A la unión sagrada Que puede haber aquí Ahora en la Tierra Entre dos personas Zonas normales No hace falta ser seres especiales Somos todos especiales Yo creo que tenemos que ser seres Abiertos y coherentes Es decir ¿Qué puedo ofrecer yo? ¿Y qué me puedes ofrecer tú? ¿Y qué necesito yo de ti? ¿Tú qué necesitas de mí? Y en esa cooperación Crecer Aquí lo que veo Es que sobre todo Tiene que estar presente El amor incondicional Porque si no Porque a veces ocurre En las parejas ¿No? Muchas veces Y son causa de divorcio El amor egoísta Es que yo hice eso por ti Es que tú no tuviste en cuenta Eso que yo Tal ¿No? Entonces El amor incondicional Creo que es importante Para conseguir Esa unión sagrada ¿No? Anai Bueno Yo le llamaría El amor respetuoso El amor respetuoso Ajá Porque El incondicional Sería el Que bueno Yo te hago Y tú no me haces Y no pasa nada Ajá Yo creo que el amor incondicional Se da más con los hijos Se da más Con la madre El padre Pero El amor De pareja Tiene que ser un amor Amoroso y respetuoso Es decir Es un dar Y un recibir Aunque no sea exactamente De la misma cosa ¿No? O sea Es como ese encuentro De dar y recibir Y Ese amor respetuoso En el cual No busco que seas perfecto Entonces el respeto Estaría en Puedo conectar contigo Sin buscar que seas perfecto Tal como eres Estás bien No quiero ponerte a mi manera Esto es lo que fallan En muchas relaciones Por eso las relaciones Se acaban Hoy rompiendo Con tanta facilidad Porque está mucho El ego Y está mucho El que quiero cambiarte Porque te quiero A mi semejanza Y no tienes La relación sagrada No es una persona Igual que tú Es una persona Que es como es Tú eres como eres Y juntos Os nutrís Porque hay similitudes Y hay cosas en común Pero no son dos calcos No son dos personas iguales Esto es Desde la gente se equivoca Se dio una locura Que los dos fuéramos iguales Clones Dios mío Claro ¿No? Entonces No hay que buscar una persona Que se comporte como uno Hay una persona Que te ayude también a crecer Quizás incluso hasta Ese opuesto De decir Bueno pues Si no me gusta hacer deporte Una persona que me ayude A hacer deporte ¿No? O si tal Dices Porque me anime A hacer determinadas cosas Que quizás Yo estoy flaqueando Claro Mi esposa y yo Por ejemplo Mi esposa es súper tranquilita Habla muy relajadita Yo soy Esto ¿No? Entonces Los dos nos conjuntamos Cuando yo necesito su calma Ella me ayuda Cuando ella necesita Mi energía Para una actividad Para lanzarse algo Ahí la lanzo yo Es encontrar ese equilibrio ¿No? Lo que te estoy entendiendo Entre los dos Sí La unión sagrada Es encontrar ese equilibrio Y creo que en este momento O a partir de estos momentos Que sabemos todos Los que estamos en este mundo Que está habiendo Una cambio de vibración Muy fuerte en el planeta Y en la conciencia Sobre todo del ser humano Yo creo que el ser humano Va en busca de esto Va en busca de relaciones Pues mucho más profundas No este tipo de relaciones Que ha habido En esta última década En estos últimos 10 años Que es de Aquí te uso Aquí te dejo Aquí te uso Aquí te dejo Esto no puede ser No es sano Yo creo que el ser humano Tiene que entender Que ya no es El decir Bueno Tiene que haber igualdad Y no pasa nada Y ahora te dejo No, no Sí que pasa Somos seres sensibles Y eso va haciendo daño Al alma Y va haciendo daño Al corazón ¿No? Entonces Esto de Aquí te uso Aquí te dejo Y creo que vamos A un punto En el cual Necesitaremos Y necesitamos Los seres humanos Que estamos solos O lo que han decidido Estar solo por un tiempo Para reorientar La brújula Es decir Bueno ¿Qué clase de relación Estás buscando ahora O quieres O realmente Con el cual quieres compartir Para seguir creciendo? Así Llegado a este punto Y en resumen ¿Cuáles serían los beneficios Por decirlo de alguna manera? ¿No? Que pueden obtener Una pareja Al conseguir tener Esa unión sagrada ¿Qué beneficios? ¿Qué van a ganar? Mira Alberto Yo considero Que las personas Que se conectan Con el cuerpo Con la emoción Con la mente Con el alma Con el respeto Con la admiración Van a ganar Primero Un mejor amigo Una mejor amiga Ahí sí Un amigo Una amiga incondicional Que está a tu lado ¿No? Van a ganar El decir Saber que puedes contar Al mil por mil Con una persona Cosa que en muchas parejas Actuales No está ocurriendo esto ¿Vale? En la unión sagrada Cuando tú Forcas esa unión sagrada Puedes encontrar Muchos momentos de paz Porque va a apetecer Mirarnos a los ojos Va a apetecer Meditar juntos Va a apetecer Estar en contacto Con la naturaleza Y hacer cosas Que nos vinculen Desde otro lugar No desde el estrés O desde De lo de antes ¿No? Sino cosas nuevas Que nos ayuden A estar en conexión Pero desde la paz De la tranquilidad Desde el contacto Mucho más profundo ¿No? Alguien que nos esté escuchando Anaí dirá Qué maravilloso Qué bonito Yo quiero eso Con mi pareja ¿No? Pero claro Estamos rodeados Pues tú sabes ¿No? De estrés De problemas De miedos De mil historias ¿Cuáles serían los pasos Por decirlo así Para conseguir Esa unión sagrada Anaí? Bueno Los que están en pareja Lo primero y principal Es abrirse a crecer Primero Autoconocerse Autoconocerse Y darse cuenta Qué es lo que flaquea En ti E intentar solucionarlo Tú No hacérselo pagar Al otro Ajá ¿Sabes? Porque a veces Tenemos que aprender A mirarnos Para poder relacionarnos Con el otro Sanamente Porque a veces Se le pide al otro Lo que no estás dando tú ¿Vale? Entonces Yo lo que invito A las parejas Lo primero Lo primero es Haz una reflexión De qué te estás dando tú Cómo te estás comportando Tú contigo mismo Y después Si eres justo En lo que le estás pidiendo Al otro ¿Vale? Entonces No pide al otro Algo que tú no puedes dar Claro Por ejemplo ¿No? Sí, sí, sí No le pides al otro Que te haga tal, 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 tal Y que tú no eres capaz Nunca de hacer eso ¿No? Entonces Ser consecuente Y coherente Con lo que le pido al otro Ajá Otra de las cosas Para activar esta relación Y que realmente Sea en relaciones Mucho más profundas Es aceptar al otro Como es Si te has enamorado De una persona Y esa persona Tiene ciertas cualidades Enamórate de esas cualidades No pretendas Que esa persona Tenga la cualidad Ideológica Que tú tenías antes Claro Claro Acepta que esa persona Es así ¿No? Yo muchas veces En las parejas Les digo Cuando hago Terapias O cuando hago Reuniones tántricas Con las parejas Les digo Si tienes un árbol Que te da peras No le pidas manzanas O sea Tú tienes un árbol De manzanas Y te va a dar La mejor manzana Pues vale Pero no pidas peras ¿No? Entonces Yo creo que en la relación Se pueden mejorar Un montón de cosas Conjuntamente Porque los dos Queramos mejorar Pero lo que no podemos Es exigir al otro Que sea como yo Me hubiera imaginado Porque entonces Eso no es amor Claro Nos hemos hecho Un cuento de Big Name Eso es Eso no es La unión sagrada Ana y las parejas A veces Cuando están En problemas En su matrimonio Pues a veces Van a un terapeuta Un facilitador Un psicólogo Para que le ayuden En su relación Una pareja Que quiera Hacer esa unión sagrada Y les cueste Pues deberían ir A alguien como tú ¿No Anai? A que les ayude Sí Por ejemplo Vemos muchas personas Yo me dedico Mucho a ayudar A parejas A reconducir Su relación Pero desde El punto De la comunión De la comunicación Del afecto Del respeto De cambiar La forma de hablarse Porque Yo siempre digo Que si hay amor Podemos salvar Una relación ¿Vale? Porque No hace falta Separarse Para decir Ay no Nos dejamos Y ya está Porque tienes que Aprender una lección Con esa persona Quizás Intenta reformar La forma de tratarte Con la relación De pareja Intenta Reformar El Cómo te comunicas Con el otro O cómo no te comunicas Porque pasa mucho En relaciones Que Ah me dices algo Que no me gusta Pues ya no te hablo Todo el día O ya no te contesto El teléfono O ya no te contesto El whatsapp Y dices Que hace el diálogo Cómo nos vamos A entender Entonces Está claro Que cuando una pareja No termina Está totalmente Sincronizada Está bien Que busquen ayuda No hace falta Que tengan Un problema Yo por ejemplo Trato personas Y parejas Que vienen a consultarme Para mejorar Su relación No solo para Porque se van a separar Y no Pero dicen Se dan cuenta Que por ahí Están aburridos O que no están Muy motivados En la relación Y dicen ¿Qué está pasando? Y no terminan De encontrar ello ¿Qué les pasa? Y vienen conmigo Y lo que hacemos Es unos determinados Ejercicios De conexión A otros niveles Que esa conexión A través de la mirada A través de las caricias A través del encuentro Verbal Afectivo Porque Me encuentro Con estas parejas Que dicen Ah estamos aburridos Y les pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste A tu pareja Que Te gusta algo De ella O de él Me dicen Uy no Hace mucho Claro es que Si no nos decimos Cositas afectivas El ser humano Necesita ser reconocido Y esto no es Un problema Ni es un trauma El ser humano Todo ser humano Necesita ser reconocido Oye Necesita ser visto Pues el ser humano La pareja Necesita ser vista Claro Oye Estamos hablando Todo el rato De unión sagrada De dos Pero como hemos Dicho antes Hay mucha gente Bueno Por mil motivos Que no le apetece O no quiere Estar en pareja O ha tenido Malas experiencias Con pareja Si no quiere Volver a estar en pareja Podríamos hablar De una unión sagrada Con uno mismo Alguien que ya No quiere tener pareja Pues totalmente La unión sagrada Con uno mismo Es la unión Que es el cuidado Perfecto Entre el cuerpo Y el alma Es tener Ese equilibrio Entre el cuerpo Y el alma Y ser capaces De estar Atendiendo Al cuerpo Y al alma En la misma función Y trabajar El sagrado femenino Interno Y el sagrado masculino Interno ¿No? Es decir El que soy capaz De tener ese recogimiento Esa paz Esa tranquilidad Pero también Soy capaz De ser una persona Que se desenvuelva bien Que tome decisiones Que emprenda la acción ¿No? Entonces Esa persona Puede trabajar Su sagrado femenino Y masculino Y formar consigo mismo La pareja sagrada ¡Qué bueno! De hecho María Magdalena Era una de las que Incitaba Al encuentro De la pareja sagrada Entonces Interna Y después La pareja sagrada Externa ¿No? Realmente Pues Realmente sí Y creo que Es muy lícito Decir Bueno Pues me quiero quedar Solo Sola Porque realmente Estoy bien así Y esto me nutre Pero muchas personas Lo hacen Por miedo A sufrir No Porque sea Una elección Coherente Entonces Las personas Que lo hacen Por miedo A sufrir Yo les invito A que se sanen A que sanen Su conexión Consigo mismo Con el cuerpo Con el alma Y después Se abran Desde otro lugar Al amor Porque quizás Cuando se abrieron Antes al amor Se abrieron Desde el miedo Y cuando te abren Desde el miedo Siempre va a ser pupa Ajá Pues Qué interesante Este tema De las uniones sagradas Bueno Para terminar Algo que tú quieras Dejar ahí Sobre este tema Un pensamiento Un consejo Anaí Pues Yo Decirle A todas las personas Que oigan esto Que sigan Creyendo en el amor Tanto A nivel personal Como en el amor De pareja Que creo que tenemos Que seguir cultivando Los vínculos En las relaciones Porque qué sería De esta humanidad Si nos dejamos De querer Y dejamos de querer Construir relaciones Sanas Relaciones que nos Ayudan a decir Pues tengo un compañero O una compañera De viaje Que puedo tomar De la mano Y sé que no me falla Entonces Creo que tenemos Que todos Construir Esto Esto nuevamente Porque la gente Está como muy desolada Y tenemos que salir De ahí Tenemos que salir De ahí Y entrar En si es posible Un amor bonito Y si es posible Un amor En el cual Ambos comprometidos En su evolución Crezcan Estoy feliz Y contento Porque aquí En este canal En 14 años Que voy a hacer En noviembre Han pasado Terapeutas Y gente Que ha hablado De muchas cosas Pero nadie Había hablado Así tan clarito De la importancia De esa unión sagrada Del amor De la importancia De amarse a uno Y amar a los demás Entonces yo estoy encantadísimo De que hayamos aquí Para promover esto Es muy bueno Yo gracias Agradecida totalmente Que me deis esta oportunidad Y agradecida De que ojalá Puedan escuchar Muchísimas personas Seguro que sí Anaí Alguien que desee Una terapia contigo Alguien que desee Contactar contigo ¿Cómo puede hacerlo? Pues puede contactar A través de las redes sociales De Instagram Tengo Facebook Instagram Mi página web Que es www.anairanto.com Es mi página web O incluso Mi página web Pues pueden contactar A través del mail A través del teléfono ¿Vale? Pues yo encantada De guiarles A encontrar esa unión sagrada Consigo mismo O en sus parejas Que bien Pues que bueno Tenerte aquí otra vez Te estuvimos hablando Del mago ¿No? De la magia Hace un tiempo Y seguirás viniendo aquí Porque necesitamos Esa sonrisa tuya Anaí Gracias Un placer Muchísimas gracias Por todo lo que nos has regalado Anaí Un abrazo muy fuerte Gracias Gracias a ti Alberto Gracias Esperamos y deseamos Que el programa Haya sido de tu agrado Te pedimos por favor Que compartas este contenido Con todos tus amigos Y familiares Que te suscribas al canal Y le des like Y que nos dejes un comentario Te esperamos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.